Ven, Santo Espíritu de Dios Ven, Santo Espíritu de Dios Ven, Santo Espíritu de Dios Aquí, aquí Ven, Santo Espíritu de Dios Ven, Santo Espíritu de Dios Ven, Santo Espíritu de Dios Aquí, aquí Ven, Santo Espíritu de Dios 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 La, 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 oh, 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 oh Oh, 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 oh Vendanos vida y con tu luz Enciende el mundo, enciende el mundo Danos tu gracia, espíritu Renueva el mundo, renueva el mundo Enciende el mundo, renueva el mundo